Muy buenas a todos, yo soy de BarroxHD y os traigo un nuevo tutorial sobre cómo instalar temas personalizados en phpMyAdmin. Instalar un tema para phpMyAdmin es realmente fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro phpMyAdmin, fijarnos en qué versión tenemos, e ir a esta página web, seleccionar la versión y es crear el tema que más queramos. Yo en mi caso me gusta este tema, por ejemplo. Es el más moderno que digamos, o que me gusta a mí, yo qué sé. Lo descargamos, nos fijamos en que salga esta carpeta porque dentro están los archivos php, css y todo esto, pues nos fijamos en esta carpeta. Lo ponemos a un lado y vamos a nuestra carpeta del champ, phpMyAdmin, themes y aquí copiamos la carpeta. Ya la hemos instalado, así de fácil. Ahora recargamos la página y aquí en tema podemos seleccionarlo. Y ya está, así de fácil. Si podéis coger otro tema podéis cogerlo, pero aseguraos que sea para la versión 4.7 o para la que tengáis. Porque si ponéis una de 4.2, que es lo que he intentado yo, se descuadra toda la página web y no, no queda bien. Así que tenéis que coger, pues obviamente la de vuestra versión. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Dadle like si os ha gustado. Suscribos para más vídeos. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!